Muchas memorias al mexicano Esos al desorden Preferir la vida peligrosa Ni me desecho de Ganando dinero Poder y respeto Seguiré cambiando Es hacer que mi último decimo Dice su suelo Desde las calles de Istele A Zagalisco, Parien Los Codiciados Educación, escuela de calle Vende avanzados mil detalles A preciosas dudas que me cuidan Y a mi gente Todo lo que soy también baja Es mejor no meterse con carga Si me han apoyado no olvido Lo traigo en la mente Aquí me encuentro en el solecito Sentado fumándome un gallito Reflegando en los buenos tiempos En el caso de un tranquilito La guía a la orden Inicio a ser desorden Preferir la vida peligrosa Dentro de ese joven Ganando dinero Poder y respeto Seguiré cambiando Es hacer que mi último decimo Pero sí que tenemos Trae con más corredazos Al estilo de sus amigos Los Codiciados Se llama mi cuarenta y cinco Mi cuarenta y cinco Conmemorativa Paja del cinto Cinco cargadores Equipados pa'l peligro Las cachas son blancas O ponen que pa' buena suerte Gracias a Dios Me protegen de la muerte Por tu sombrero Porque sigo siendo Por ranchero Camisa pajada Indica hombre de respeto Ando en la mafia Responsable Y con mucho talento La mano pa'l amigo Proyectil pa'l enemigo No digo mi nombre Y solo mi clave Ahorita les digo Soy el chayón Hermano del güero quinto Dice Acá en Guadalajara Si no en Culiacán Sinaloa Radico Somos gente nueva Pistoleros del Chapito Gobierno mexicano Mató a mi hermano En el dos mil cinco Será un fantasma O porque sigue vivo Y tengan cuidado Aquellos traicioneros Que se fueron del equipo Yo sigo firme Con Iván y Alfredito Ya me despido De toda mi gente Al rato los miro Con el tiro arriba Forza mi cuarenta y cinco Continuamos ahora Con más cordazos Se llama el cordazo Iván Archibaldo Al rato los miro ¿Qué? ¡Gracias! 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 Me pido Guzmán Salazar, tengo la sangre de mi papá Vengo en la lucha de mi tierra, llevando en alto la bandera Yo no soy de agresividad, pero me gusta respetar Y me gusta que me respete y que la familia prospere Si haya regresado el Señor, ha resultado a mi favor Bueno, sorpresas en los dos miles, y ahorita ni pa' qué decirles A donde llego se nota que soy un chavito, a su perno se despega el Cholomón Caltero Los talibanes y los que siempre andan conmigo Con mi carnal el Alfredo acopleto el equipo ¡Gracias! 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 Y ahora quiere decirte que te vaya bien Te vas, quizás hace pensar que te voy a detener No sé, no sé ni cómo diablos de ti me enamoré Y al fin de tus mentiras y tus engaños yo me libré Y encontraré en otro amor que te quiera como soy Y encontraré la felicidad Y tu amor nunca me dio, dice Si son los codiciados chiquitos No sé, no sé, no sé Te vas, quizás hace pensar que te voy a detener No sé, no sé ni cómo diablos de ti me enamoré Y al fin de tus mentiras y tus engaños yo me libré Y buscaré en otro amor que me quiera como soy Y encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio Continuamos por ahí con más romanticonas ¡Gracias! ¡Gracias! Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mi vida Saqué de mis adentros lo que ahí crecía Una obsesión inmensa por hacer y temía Y una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás lucharé contra todo tu encanto Y yo arriesgando Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El young to cue y refleja mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Dice ¡Hey! ¡Hey! Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¡Vámonos! 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 El Cordazo del PN ¡Vámonos! ¡Cállelo! 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 Son las compas Alex Alebas Tito Tito Voy a cantar un corrido En los cleves atrevidos Pasaban haciendo bromas Por toditos los ejidos Tomando coña del bueno Con toditos sus amigos Se celebraba una boda En el rancho de la mora La fiesta era alegre libre A petición de la novia Que de aquel viento llevara La música hasta la lomba Ellos no eran invitados Se invitaron a su modo La música estaba buena Con la banda de recodo También música se arreña Codiciado y los cachurros Llegaron los invitados A sentarse en una mesa El mesero le decía Quieren vino o cerveza Un hombre y yo les contesta A mi traime esta princesa Su compañero le dice Eso no te lo permito Ya sé lo que estás pensando Y eso bastante delito Eso ni Dios lo perdona Es matrino bendito Y a después de a medianoche Cuando el demonio no ha suelto Pesco la nube en un brazo Y tiro un balazo al viento Así se la fue llevando Hasta lograr el intento Llegaron la perdida Prefiero mejor la muerte Manotando en el volante Se estreñaron en un puente Así acabaron las bromas De aquellos dos delincuentes Ya con esta me despido Voy a acompañar al novio Aunque se encuentra muy triste Aquí tiene a los cachorres Con esta ya de tres noches Con la banda de Recundo Ay, quedó pues Somos soldados compagnes Somos soldados Somos soldados compagnes Somos soldados compagnes ¡Tres de la pierna! Yo te les precede ¡Tres de la pierna! Somos soldados en unокой ¡Gracias! 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 Del cielo favorecido, del cielo favorecido Con una baraja nueva te quisiera ver jugar A ver si conmigo pierdes Hasta el modito de andar, hasta el modito de caminar Tú eres como la sandía, tiene lo verde por fuera Si quieres que alguien te goce Pídele a Dios que me muera, pídele a Dios que me muera No tengo padre ni madre, ni quien se duela de mí No mal acaben que duermo Se compadece de mí, se compadece de mí Puro codiciado, mi compadre Ya con esta me despido Haría de un campo verde y aquí se acaban cantando Verso del muchacho alegre, verso del muchacho alegre A la madre, vamos aquí por los codiciados señores A la madre, vamos aquí por los codiciados señores Pásale otro micrófono ahí para el Charlie Boy Ay, no más La chona, dale la chona también Y aquí venemos, forzando la subida viejo Mi cuarenta y cinco conmemorativa bajada al cinto Cinco cargadores equipados pa'l peligro Las cachas son blancas, supone el quien pa' buena suerte Gracias a mi Dios me protege de la muerte Porto sombrero porque sigo siendo un ranchero Camisa bajada indica hombre de respeto Y ando en la mafia responsable y con mucho talento La mano pa'l amigo, proyectil pa'l enemigo Y no digo mi nombre y solo mi clave ahorita le sigo Soy el Chayol, hermano del Güero Quinto Y aquí en Guadalajara, sino en Culiacán, Sinaloa, Radico Somos gente nueva, pistoleros del Chapito Gobierno mexicano mató a mi hermano en el 2005 Será un fantasma o porque sigue vivo Y tengan cuidado aquellos culeros que se fueron del equipo Y yo sigo firme con Iván y Alfredito Y ya me despido, al rato los miro, al rato los miro Con el tiro arriba por tu mi cuarenta y cinco Codiciado mi compa y nuevo equipo a la fila del Señor Codiciado mi compa y nuevo equipo a la fila del África Gracias. 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 Dale. Gracias. Para poder dar tu anillo grabado, tu casa con piedades de cristal, con cielo azul o con cielo nublado, voy a quererte cada día más. Las uvas me voy a pasar robando, soy piedra con la que has de tropezar, por la que cuanto me gusta ese rancho. Te vengo a ver con mi alma enamorada, ya pasé los barandales del puente. Porque aquí en mi corazón, tu banda, me traes como un oído de la mente, que era lejos de ti plena de mi alma. Quiero que sepas qué tal se siente, si sabes del caballó pata blanca, ya sabes cómo es el muchacho alegre. ¡Eso es algo más que el puro codiciado! ¡No, Barcelona! ¡Eso patito! 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 ¡Vamos! Tengo miedo a perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría Quitarme la vida o ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo A vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor ¡Vamos! ¡Vamos! Para mí va a acabarse la vida Cuando tú ya no quieras mi amor Te verás en las puras cantinas Gritando tu nombre y tomando licor Pero tú eres todo el motivo que tengo A vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Bueno, pues nos despedimos Sus amigos Los Codicianos ¡Vamos!